Uno, que maniobra, muy bien, sale, con un pase de profundidad perfecto Para que siga Manicero, Manicero, pude liquidarlo, Manicero, Manicero, está en el área, se frena Envía al centro de gol, GOOOOOOOL 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 GOL Y 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 GOL Buena pelota ahí Bruno, en pique, en corto, allí ganó Diego Manicero Que no fue goísta, que miró bien hacia el centro, donde pudo meterla Entre Mancinelli y el jugador Gómez, llegaba a Bálsamo Llegó el 9, que la sopló, acarició y pudo entre redes, festejar y volver al romance de gol Alumni, con gol de a Bálsamo, le está ganando 2 a 0, estudiantes en Río Cuarto Apareció la sociedad Diego de Manicero, otra vez parado en medio, entró a Bálsamo, gol Y se viene, se viene poniendo, se viene poniendo y pegaba al arco, buena respuesta a la defensa Lo fueron a tapar juntos y así les pegaba al Dígue Díaz, envía Zambuche el centro Y Kaller que va a impedir que el balón llegue el arco, hay otro tiro de esquina Y mira el gol, a los 6 minutos también lo pudo festejar Alumin, en segundo tiempo como ya lo hiciese en el primero Presentando la modificación, se viene un atras Chico Nicolás García